La historia es larga, yo vivía en las ciudades altas, perdí mi casa por la inundación, me quedé sin nada, salí a buscar alternativas de trabajo, una vivienda, porque el gobierno lo único que recibimos fue un nailo y unos palos como a nosotros y a 5.000 personas más. Entonces, conocí a una persona que me llevó a trabajar a Córdoba con una esperanza de una casa, una vivienda, y resultó todo en contra. Porque el tipo se desapareció, me hizo trabajarle dos meses, me hizo esperar en la terminal que me iba a pagar para que yo me pudiera ir con unos mangos a ver si me podía hacer algo en mi lote, que me quedó solamente. Y bueno, se desapareció, vamos a decir la palabra, metafor. Entonces, acudí a buscar a mi hermano que lo tenía en Comoros y Badá, y hace 4 años que perdí contacto con él, pero era la única esperanza. Y no tuve suerte de encontrarlo, la municipalidad de Córdoba me pago los pasajes hasta Comoros y Badá. Y de ahí, como llegué, estuvimos 3 días, bueno, tratándolo de ubicar, estuvimos en la terminal y no tuvimos suerte. Y bueno, como usted ve la situación ahora, no tenemos techo, estoy buscando trabajo para poder salir adelante y tener un techo digno como siempre lo hice, digamos, siempre luché para que mi familia esté bien. ¿Cómo está compuesta su familia? Y también consultarle, ¿no? Usted vino a Río Gallegos, también en búsqueda de su hermano que podría llegar a estar acá. Podría ser alguna alternativa, eso fue por fe mía, digamos. Él se llama Aníbal Iván Morales Páez. Bueno, yo hace 4 años no lo veo, de que falleció mi papá no lo veo, pero si él llega hasta por ahí, bueno, que se comunique conmigo. Pero estamos en una situación, pedí ayuda al gobierno de acá, digamos, a la municipalidad y me dijeron que como no era de acá, que no me podían dar ninguna ayuda y que me tratara ahí como podía. Así que yo pienso que todos velamos sobre la misma bandera y todos estamos, digamos, somos todos seres humanos. ¿Cómo está conformada su familia hoy? Vemos a su esposa, sus hijos. Soy yo, mi señora de 23 años, máximo de 4 años, Leonardo de 2 años y medio, y usted de 1 año. Y mi hermano, mi hermano que tiene 16 años, bueno, él es mi compañero, desde que falleció mi papá me hice cargo yo de él. Bueno, están acá en la ciudad a la espera de recibir una mano y su intención también de poder encontrar un trabajo y poder, bueno, tener el alimento, ganarlo dignamente. Seguramente, seguramente. Como le dije, siempre fui independiente, siempre trabajé para que mi familia esté bien y me pagó más la vida. Y no recibo ayuda de nadie y quiero buscar una salida para poder lograr mi meta, que es trabajar y que mi familia sea feliz. Por favor, le pedimos un número de teléfono para cualquier vecino que quiera contactarse con ustedes, darles una manito, ayudarlos con algo, brindarles un trabajo. Por favor, su contacto. Bueno, le doy mi número, es 299-6598-615. Ahora se comunicó un chico que los va a llevar a un lugar para que podamos descansar hoy día, porque nos damos más de sueño. En la calle Astrada, sé qué se llama la calle, está el chico ahí afuera, para que podamos bañarlo y comer algo y higienesarlo. Así que vamos a estar ahí por el momento, no sé, hasta si mañana, hasta pasado. Por favor, de nuevo le pedimos el número de teléfono. 299-6598-615.